Hoy vamos a aprender a usar la palabra about. About es una preposición. En español lo traducimos como sobre. Por ejemplo, Pero about tiene otros usos. Por ejemplo, Siempre pensamos que porque en español decimos Soñé contigo, debería ser Pero no es así. En inglés debemos decir About también puede referirse a aproximadamente o a más o menos. Por ejemplo, Otro uso de about es ya era hora. Como por ejemplo, About también puede traducirse como a punto de. En ocasiones podemos encontrar about como un phrasal verb. Por ejemplo, ¿Qué quiere decir alardear? He keeps bragging about his car. ¿Viste qué sencillo? Ahora tienes más posibilidades de usar about en diferentes connotaciones. Recuerda suscribirte. I'll see you later, My friends. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!